Bueno, no le daba nada. Aparte de a mi dificilidad... Ahí va. Se me ha quedado el coche atabao. Ah, vale, no. No, era una escalera. Eh, sí, lo veo. A ver si le doy. No le llego, tío. Oh, ahí hay otro. No le tengo a tiro. Buah, tú, que hay cinco helicópteros de estos. Venga. Sí. A ver si le doy. No le diga. No le diga. No le diga. Estoy atravesando la calle. Ned, ¿dónde estás? Vale, me reconozco. Mierda, yo no me puse el bazooka, tú. Eh, ahora vengo que están ladrando los peros. En mi derecha. Ah, vale. Venga, sea un valiente. Súbete una pesadita. Que no puede salir nada mal. Sí. ¿Dónde está? Dios. Es que no puedo. No tengo sitio. Tienes que moverme. Qué cobarde. Qué cobarde. O sea, el que le valió pasta a esto fue a mí. Que no es que valga poco, tampoco, eh. Vale 400 pavos. A mí me dejas aquí y ya. Y ya me vuelvo feliz. Aunque me tienen tiros desde aquella montaña los cartotiradores. Enfrente. Oh. Eh, vale, que es aliado. A ver. Eh, ¿por qué me pone todos como si fueran aliados? Ah, vale, porque somos independientes. Estos son blue for two. Dios, corre por eso. Ya estoy aquí. Corre por eso. ¿Dónde estáis? Esplotó. Me revives. Tranquilo que el buzzard se ha cargado a una vez no explotó allá por otro. Tiramos al suelo. Dios, tío. Me lanzaron unos cinco misiles o así. No creo. Se habrá quedado sin misiles. Revívenme, revívenme. Sí. Vale, me juro. Asaltó. No, no creo. Será un copiloto. No, no creo. No, es el copiloto, es el copiloto. Siseo. Ya le estoy dando. ¿Dónde he caído? Vale, voy, es que estoy bajando. No lo veo. ¡Algol! ¿Quién está? No, fue él, fue él. Acaba de morir Sargan. Bajo yo, cúbreme. Cúbreme, cúbreme. Pero mientras no me venga por la espalda... Por eso tú cúbreme mi espalda y ya está. ¿Te puedo arrastrar? No te puedo arrastrar, perfecto. Pues aquí te toca. Eso suena pepo bueno. Pues corre. Venga, donde estoy yo. Parate a curar. Sí, era en las armadas del coche. ¿Te revivo o no? Vale. Espérenme, me están lloviendo tiros. Vale. Te veo. Te veo. A ver si me deja desde detrás de esta roja. No. Vale. Vale. Te veo. Vale. 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 Se va a capturar por los rojos casi seguro, voy a curarme, me estoy curando, dentro de la casa. ¡Lol! ¡Lol! ¡Dios! Estoy en esa casa, mierda. Eh, perdíame, me... Sí, yo estoy dentro. ¡Lol! ¡Lol! Esto... pues acaban de colocar una... yo si estoy, corro. En la casa seguramente. ¡Cúbrete con el muro! Si no reaparezco me pillo la castigo. Y ya está. ¡Boom! Eso parece. Ah, vale, me estaba reviviendo. Estoy vivo por aquí. En la casa que casi derrumba. ¡Dios! Que lag da el humo, tú. Que bajón de FPS es. Estoy al lado del humo. Pues yo ahí sí que le veo. Está aquí, mira. No, no. Arriba de la casa no. Al lado de la puerta. Buenas tardes. Que la de la comida no se mueve. ¡Dios! Que no tengo el... el RPG, tío. No le hacemos nada con las mergaditas. ¡Corre! 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 ¡A la boca! Me voy a poner el B'Fork ahora, eh. Sigue, le apresoné a bajar la viejita